Ahí está, vean ustedes amigos como la policía remete con las mujeres, embarazo, estamos en vivo, estamos en vivo, en vivo, ahí está amigos, ahí está, estamos en vivo a través de RT Noticias, somos RT Noticias, estamos en vivo, las varas, bien, bien, estamos en vivo, estamos en vivo, ¿dónde está la ministra de la mujer? Ahí está, estamos en vivo y en directo, somos RT Noticias, para toda la macro región sur del país, estamos en vivo, para toda la región Arequipa, desde el lugar de los hechos, este es el abuso policial, amigos, que se viene suscitando, desde el lugar de los hechos, este es el panorama, estamos en vivo y en directo, vean ustedes, como la policía ha reprimido contra las mujeres, estamos en vivo, ¿ah? Violencia contra las mujeres, estamos en vivo, ustedes lo han visto.